Nada, la bronca está, pero bueno, suerte que estaba mi hermana, no pasó nada, así que bueno. ¿Qué fue lo que pasó? Entraron dos armados, uno me apuntó y no me quedó otra que correr el lugar donde no puede pasar la gente y bueno, que se llevara la caja. ¿Cuánto dinero se llevó más o menos? Y no sé, más o menos 400 pesos a ver yo, más un cartón de Malvaro, más la documentación de mi hermana, más un celular importante. La caja sería nada al lado del celular, digamos. ¿Estas personas te apuntaron? Eh, sí, 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 eran dos y sí, uno sí. ¿Qué dijeron? Dame la plata, nada más, llévatela pero no andate. ¿Estaban muy violentos? Eh, no, nervios, nerviosos sí, violentos y no sé, yo no hice nada. Yo no voy a llevar, lo busqué en un momento que le dije váyanse, pero nada más de los nervios, y ya me había sacado un poquito, o sea, andate. Fueron dos minutos, eh, o sea, entraron, hicieron eso y se fueron. Estaban, metieron una moto acá al costado, fueron, sacaron la moto, que yo quise salir y mi hermano me dejó, atrás de ella, pero bueno, está bien que no me haya dejado, ahora está bien que no haya dejado. Y ya se fueron, se les cayó la gorra acá, 20 metros creo, y pararon, buscaron la gorra. ¿Cómo si nada? Normalmente sí, así que bueno, ahora sí los podemos encontrar, muy difícil, pero bueno, no imposible, ¿no? ¿La primera vez que pasa? Sí, la primera, por suerte es la primera vez que me pasó, nunca había pasado nada acá. Ahora es muy difícil tal vez pensar en qué se puede hacer, pero cerrar la puerta y abrir por una ventanita. Eso hago todos los días, pero a la tardecita, o sea, de día trabajo normal y a la tardecita bajo las rejas. Desde que abrí hago eso, no porque me haya pasado nada, que todo el mundo me pregunta, ¿te pasó algo que bajo las rejas no? Prevengo, pero bueno, parece que prevenir no sirve nada tampoco, porque te puede pasar cualquier hora, pero bueno, ya está.